Panilla, mete cortada para Pugliese, arrancó tarde, va contra Rosales, que por ahora va ganando la Patriada. Le queda Pugliese, mete el centro, ¡está! ¡Gol! ¡Cañete! ¡Gol! ¡Gol! Pugliese, son tres contra uno, esto tenía que terminar en gol. Lo empiezo a cantar, chan, 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 canto segundo, pegale Granero que lo canto, ¡Gol! 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 Dentro, Pumpido que va esperando compañía, esta buena de Tempa Regué, va por la hecha, viene el centro, ¡está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Tempa Regué, lo hizo a Leone, ingresando casi como nueve, centro atrás, en treinta y siete, pitazo de Ceballos, tres, dos, uno, ¡Gol! ¡Gol!